Vale, objetivo de hoy Terminar la valla Irme a una cueva, pero esto ¡Ah! Alá Sirve, en verdad no Pero yo que sé, ese árbol No lo podemos romper bajo ningún concepto Recordémoslo, de hecho voy a ver A ver Tiene cuatro de savia, bueno, es que lo acabo de poner Como aquel que dice Vale, hay también un logro Que si yo tiro una bomba y me cargo Seis árboles Me dan un logro Así que vamos a hacer la prueba, a ver Me sale Con una sola bomba tiene que ser ¿Cuántos árboles? ¡Un árbol he tirado! Bueno, ah no, 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 no Son varios, he tirado tres Oye, que buena forma de talar También, ¿no? Está bien Pero el logro va a ser más complicado, tienes que encontrar seis árboles Que estén bastante juntos Por aquí igual Hacemos la prueba Lo tiro justamente aquí en todo el medio Venga, va A ver si tiro seis árboles Ahí está Demolition Spare Me ha parecido escuchar que me gritaban al oído Hola, hola Venga ahí los árboles Madre mía la deforestación Pero qué cojones Venga, vamos a sacar a la poderosa Igualito, ¿eh? Sí, sí Ni hacha Ni huevos La motosierra Mira, y en palos Con que haga Seis viajes más Tendría puesto Todos los palitos ¿Eh? Bueno, y aquí podemos poner A ver ¿Qué tenemos? La lanza normal Sí Por ejemplo ¿Qué más? Vale, de momento la voy a dejar de puesta Porque no No la voy a usar ¿Sabes? Esto que es sospechoso aquí en todo el medio ¿No? ¿Qué es esto? Hay una cueva por aquí Lo sospecho A ver ¿Qué hay aquí arriba? O sea, sé que es un campamento Pero voy a comprobar cuál Vamos, vamos Sube Que tú puedes ¡Sube! Ahí ¡Anda! ¡Un dibujo! Y pintura ¡Anda! ¿Qué es eso? ¿Una pistola? ¿Esto representa una pistola? ¿O qué representa eso? Tenía un campamento bastante cerca La verdad Me falta que haya una cueva Si hubiese una cueva Sería espectacular La verdad La marcaba ahora mismo ¿Eh? ¿Qué cantidad de tela? Bien, bien Esta Dame cinta Nuevo atuendo No sé cuál es Toma Otro Nuevo atuendo Quiero el smoking Hasta que no pille el smoking No me voy a quedar tranquilo En cuanto a atuendos ¡Hola! Joder Oye, se me cambian los planes ¿Eh? Acaba yo haciendo mi choza Tan a gusto Y diréis Sí, siempre puedes darte la vuelta Y volver ¡No me apetece! ¡Cállate! ¡Tú no me mandas! ¡Ojo, Nemesio! ¡Benvenuti! A la Felicitad Cuatrato Hazme caso que sí ¿Eh? ¿Qué tal señor? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué interesante, ¿no? Que he abandonado también Mira No puedes llevar más ¡Juro que no! Ahora lo veremos Tengo pintura y barro Ambas dos ¡Arma y jalalito! Reventado No hay una cueva por aquí No lo sé, Rick Parece falso, ¿eh? ¡Hala! Más de esto Venga Toma Ya voy a tope de palos Más telas Joder, este campamento, ¿no? Que cerca lo tengo Y que, que no sé Que no lo había visto hasta ahora Vaya Gasolina Pero es que gasolina ya ¿Qué ha pasado? Me han gritado al oído ¡Oh! ¡Dio! Señor ¡Y! Estos ¡Hueva! ¡Huevita! ¡Huevecita! ¡Con cruz! ¡Anda! ¡Qué rico! A ver Vamos a poner Información Aquí ¿Eh? No Aquí, este lado Nada más ¡Ah! Joder Ahí mismo ¡Hala! Bandera amarilla ¡Madre! ¡Todos los! ¡Esto! Señor ¿Está usted bien? ¡Madre! ¡Todo el estómago lleno de pelotas! Pero este no te da la raqueta La raqueta La raqueta ¡Ah! Mira Igual sí No ¡Madre mía! Juntos Un día entre dos Amor en buena compañía ¿Estás bien? ¡Estás bien! Y esto va a tener ¡Oh! Latitas ¡Madre mía! ¿Dónde han salido las latitas? ¡Hola! Me dejas Si me respetas Yo no me meto contigo No tengo por qué Ahora ¿Vienes a tocar las pilotes? Pues tendré que responder Claro Yo voy a hacer Como que no te he visto Y Pase La cuevita ¿Sabéis dónde vamos a ir En un rato, no? Pero dame cinta, tío ¡Madre mía! ¡Qué escasa es! Tendría que poner Otra estantería Para Para poner más medicinas Porque, tío Más de esto ¡Hala! ¡Hombre, no! ¿Dónde han salido Las latas Volando Han salido Volando ¿Eh? ¡Que sangra! ¡Sangra la La maleta, eh! ¡Qué lástima Que no tengan aquí La raqueta ¡Qué lástima, loco! Estaría bien Mira, más bebida ¡Joder! Los hibos Que vienen bien ¡Eh! Te he escuchado, eh ¡Ah! Bueno, lo que va enseñando Bueno, bueno, bueno Me dejáis Por favor ¡Eh! Bueno, bueno, bueno ¡Eh! Pero tapaos Tapaos un poquito No os acerquéis a mí No me da miedo Vuestros ataques Me da miedo Lo que vais enseñando ¡Ah! Hijo puta Te puedes alejar Tiro una pelota, eh Peligrosa ¡Eh! Me voy a ir Me voy a ir Porque me están tocando Los huevos Al fuerte y flojo ¡Toma! Eh, había más maletas Espérate Ahora que parece Que se han despistado Más que nada Por si encuentro Dios mío Pero chica ¡Hola! Bueno, chica No lo sé La verdad que no sé Lo que es Tío Lo raro es que no haya Por aquí Un agujero En alguna de las tiendas De... Para romper ¿Sabes? Para ver si me da Otra pieza del arma O lo que sea Mira, estos son bengalas Otro stand completo Y me faltan 20 palitos Un viaje más Y ya tenemos aquí Todo hecho ¿Dónde puede quedar bien Esta señal? Por ejemplo La pongo aquí No queda mal, ¿no? Diez piedras Nada más Puedo llevar ¡Hala! ¿Para qué? No lo sé Pero para algo será Bueno, para algo No sé Igual es de adorno Sin más Yo la voy a dejar ahí puesta Que no queda mal del todo La debería haber puesto Más en el medio quizás Pero... ¿Qué más da? ¿Qué más da, loco? Seta de olivo ¿Y esto con qué se combina? ¡Anda! Tatana envenenada Vale, vale Me sirve Y tenemos Con esto Y un bizcocho ¡Hala! Todo construido ¿Qué te pasa a ti? Va a tener flechas ¿Qué me he cargado? Me he cargado Un mapache De un troncazo ¡Oh! Lo siento Amigo Bueno, ya que estás aquí Pues dame Vale, aquí tengo La de huesos Y la espantosa Pero La espantosa No me interesa Que esté ahí La de huesos Tampoco Aquí voy a poner La de hierbas Esta ¡Ay! En la cabeza No puedo En la cabeza No puedo Le ponemos una De huesos Mismo ¿Cuántas tengo De huesos? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Espérate Cosas que tiene Cuando quieres Colocarlo todo bien ¿Sabes? Aquí arriba Sí que me interesa Tanto la de huesos Como la espantosa ¿Por qué? Porque se supone Que si en algún momento Me vienen a tocar La pilotes Es desde aquí Desde donde me voy a defender Para eso he hecho esto alto Y disparar ¿Sabes? A ver Vamos a poner aquí La armadura Espantosa Ahí me sirve Y ya está Y abajo pongo La verde ¿Y hay otra armadura? Si uso Pieles de Igual si uso Pieles de ciervo Sí que me puedo Hacer una de cuero Pero luego Luego lo comprobaré Luego lo comprobaré A ver un momento Esto 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 Y esto Porque total Sí, sí No, sí Aquí voy a poner Por si hay una de cuero La pongo aquí Que puede quedar bien también Se va a venir, ¿eh? Se va a venir Un tronquito más Y pum Vaya puesta Muy bien Y ahora A ver Vamos a observar Cosas pendientes Explora la cueva De no sé quién De no sé cuánta A ver Encuentra el modo De escalar paredes De piedra Eso está hecho Ya Encuentra el modo De aguantar más tiempo Bajo el agua Ah, me hace falta El respirador Un modo de entrar En el sumidero Encuentra los pasajeros Del avión desaparecido Esto no lo entiendo La verdad Y luego explorar Las cuevas ¿Eh? Y voy a buscar Esto 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 Vamos a ponerlos Y Y serían 657 piedras Y 438 troncos Bueno Se me va la olla ¿Qué le vamos a hacer? Ha quedado raro, ¿eh? Mira el ciervo Tapándole a Tapando al conejo Ha quedado muy raro Sinceramente Bueno Eh Vale Pues Vamos a hacer un save Y nos vamos a ir A una cueva Cuidado, ¿eh? Cuidado Equípate esto ¿Lo puedo llenar? Puedo llenar ¿Cuánto se ha llenado? 100% Me sirve Luego Me voy a llevar Un par de trocitos De carne de esta Y nada ya No puedes llevar más carne Ah, vale Que tengo de la otra Coño De hecho Eso es una cueva Mira donde hay una cueva Tío Esto es una cueva Esto de aquí mismo, ¿no? Esto Míralo Pero si Ah Este Estoy gilipollas, ¿eh? Otra pieza de la pistola Coño Tenía aquí una cueva Tronco Estoy gilitonto Vale Voy a poner aquí Aunque lo tengo al lado Pero vamos a poner un marcador Ya que estoy Anda Que no tengo palos Ay No tengo flechas tampoco Voy a Voy a coger flechas De mi esta Dame, tío Solo 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 Solín Solito Vale, vale, vale A ver Que no veo nada, ¿eh? No veo absolutamente nada Saca la linterna Vale Se viene cueva, ¿eh? Se viene Vamos a ver Ay, Dios mío Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedito Tenemos sitio para allá Por aquí hay cadáveres Hay para hacer una hoguera Monedas ¿Qué es esto? Ah, mira Una de las piernas del robot Bien, bien Bien Vale, sí Guárdala Guárdala, guárdala Darme dinero Hijaos de... Ah Perdón, perdón, perdón Se va la olla Se me va toda la fresa Ahí hay piernas Una placa base Mira, por aquí Para el este Pero de momento Por ahí no Esto para luego Otra placa base Tengo para hacer Sí, tío Es que la cinta Es escasa, ¿eh? Es que te puede dar algo Ya no puedo hacer más No tengo más cinta No sé por qué Es tan escasa, tío Por aquí he venido, ¿verdad? Sí Vale, pues tenemos La zona de bajada ¿Qué es esto? Pastillas Tenía que haber dejado envase Pero bueno Y latas también tenía que haber dejado En fin ¿Quién hay por aquí? Que le parto toda la madre Esto es para... Chof Aquí no... No, 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 no A no ser... No, no voy a... No voy a jugármela Cuando tenga la... La esta ya me meteré aquí Ahora de momento Paso Paso total Vamos, sal Vamos a bajar Por donde el piolet Sí que lo podemos hacer ¡Parta! Aquí A ver ¿Y? ¿Estoy bien? Sí La otra hoguera Eh, pero esto no es la cueva Que ya estuve ¿O no? Sí Puede ser que sí, eh ¿Aquí puedo ir? ¿Hasta qué punto? Hasta aquí No, 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 no Que luego pasan cosas Sí Hazla Ya que estás No, hombre, no 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 seas mala onda, eh No sé si esta es la cueva Que ya exploré, eh Lo mismo sí Lo mismo sí Esa hoguera que he visto Allá arriba Me sonaba La verdad No sé Creo que sí Aquí estaba la motosierra Aquí estaba la motosierra Caraca No hay nadie Qué raro Ah, sí, sí Sí que hay gente Sí ¿Qué es eso de ahí? Ah, un trozo de madera Aquí encima de la piedra Muy realista Muy realista Vamos, ven Mírales ¿Dónde se ha quedado el mongolo? Vamos tú, ven Tu amigo es un poco gilipollas ¡Hala! ¡Aaah! ¡Muere! ¿Ya? ¡Hala! ¡Eh! Tú también quieres morir ¡Muere! ¡Hala, Dios! Flipao Vamos a cortarle el brazo El otro brazo Ahí Y la cabeza La cabeza es de la cabeza Vamos a quemar los cuerpos Tenía que haber ido a la otra cueva Yo creo, eh Esta es la que ya exploré Esta no va a tener nada nuevo Y eso de que he cogido del robot Que por cierto Lo voy a hacer así Y así ¡Pum! Ya tengo Primer trozo del robot Vete de Timmy Fíjate que me he hecho dos estanterías De estas a posta, eh Pero, joder Tendré que hacerme algo En algún otro sitio ¡Hala! Ya tenemos luz ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Me lampagueta! ¿Cómo te gusta, eh? Yo sé que te gusta No me digas que no Porque me estaría mintiendo ¿Verdad? Cráneo decorativo Mira ¡Ay! ¡Por un palo! ¿En serio? Bueno, pues lo hacemos aquí Venga Dame un palo Uno solo Sirve ¡Hala! Ahí queda bien Ah, no Queda ni bien ni mal Yo que sé ¡Muere! ¡De plumas! ¡Ah! ¡Oh! Pobre jalalito Pero como sois así Yo estoy buscando Un campamento Y una cueva Si yo no quiero movidas Yo no me meto con nadie Entre vosotros Os vais a matar Por gilipollas que sois Quiero os a tomar por culo También un rato ¡Ay! Que me gritan la cara ¡Uy! Que miedo me da Mira, tenéis un bambi aquí No os interesa Para comer Tenéis que comer gente Sí o sí Yo creo que sí Si no, no son felices ¡What! ¡What! Cocodrín Cocodrilon Me quiere tocar Todo el cojón ¡Ay! ¡Ah! Te dejo, eh Te voy a dejar vivo ¡Eh! ¿Por qué aparecéis A mi paso? Voy a llevar esto equipado ¿Qué es esto? Madre selva Ah, que lo puedo combinar Flechas con... ¡Ah! ¡Ah! Anda, coño Ah, pero necesito varias Vale, vale Pues nada Hay que coger vallas De todas las que se puedan ¡Ojo! Cuevita Venga, va Marquemos, pues Marquemos Y voy para dentro De una, eh Voy para dentro Directamente ¡Hala! Pase, pase A ver ¿Qué tenemos por aquí? Saca esto Sácate la linternaca ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¡Pero qué cojones! A tope de relojs Y Toma A ver si me hago el logro De... Del dinero Consiguiendo no sé cuánto dinero Te dan un logro Es raro que no haya nada Por aquí Por el suelo De documentos Tío Es raro, eh Documentos Fotos O... ¿Sabes? Bueno Está bien Vámonos Oh Allí veo Un monstruito Y gilipollas De estos También A ver si el monstruito Se acerca un poquito Le voy a lanzar Un costelaco Ahí viene Ahí viene Toma Píllalo ¡Guau! ¡Qué puntería, eh! Habéis flipado Lo que pasa Que para darle a este Un poco complicado, eh Eso O también Puedo hacer esto A ver Lo habré reventado Voy a bajar Que sea lo que tenga que ser Creo que está vivo, eh El monstruo ¡Aaah! ¡De puta! Espera, 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 espera Relás ¡Cállate! No reces tanto ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Vengo cansado, eh ¡No, no, 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 no Me arrepiento ¡Corre! ¡Corre! Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Mucho Venga, sube A ver A ver ¡Aaah! ¡Flechazo! O el bicho este Hasta que me lo cargue Va a pasar un rato, eh Pero bueno Déjale A ver si quiere ir muriendo Poco a poco O si por lo menos Me cargo a los pequeños O puedo bajar, ¿sabes? No tengo flechas, eh No tengo flechas ¡Corre! ¡Corre! ¡Cárgate este! Vale Muere Y ahora el gran Dujon Vamos, tú Flipao ¡Oh! Me ha dado, eh Me ha dado Me ha dado, me ha dado Vale Recupérate un poquito ¡Muerto! ¡Hala! ¡Joder! Ha costado, eh Pero bueno Me sirve ¿Tienes más flechas? ¡Hijo puta! ¿No? Bueno Está bien Tengo huesos Cuatro huesos Voy a quemarlos Así pillo alguno más Saca la linternaca Por si acaso hubiera algo por aquí Flechas Y movidas Templo Nada más No tiene pinta Por aquí no hay más flechas De estas que he lanzado antes No No aparece Vale Pues ¡Hostias! Cruces y de todo, eh Voy a hacer aquí una hoguerilla Y vamos a quemar alguno Va Otra armadura No sé si equipármelas Sí, me las voy a equipar De hecho Ponerse Ponerse Y ponerse ¡Hala! Armaduracas La espantosa no La espantosa voy a ver si la guardo No por culo Sácate la linterna Otra vez Majo Vamos, 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 vamos Esto me huele Esto huele A equipo de buceo Huele esto ¡Adiós! Madre mía La paz o cueva Esto huele a equipo de buceo Ya lo vais a ver Esta cueva no en la que estuve una vez Puede ser, eh Es posible Antes de bajar Me voy a meter por aquí ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ada! Otra pierna del robot Bien Ya tenemos dos Antes de bajar Voy a mirar por ahí ¿Es una pierna o...? ¡Ah, no! El otro brazo El otro brazo Bueno Falta la cabeza Y las dos piernas No está mal Debería haber pillado una cabeza De un cabrón de estos No tengo cabezas No, no Para hacer una movida de esas ¡Anda! No tengo pilas Solo tengo un paquetillo de pilas No, pero equipatela, hombre ¿Qué te parió? ¿Qué es esto? ¿Te rompe? ¡Oh! ¡Tela! ¡A muerte! ¡Oh! Y bebés A por ellos Vamos, saltad ¡Vamos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Siguiente! ¡Ay, que estás aquí! Toma Por venir ¡Tú también quieres! Toma ¡Tú también! Toma Venga ¡Más! Mira Para el pioler ¡Wa, chaval! Esta cuerda O sea, esta cuerda Esta cueva ¡Buf! Tengalas Dinamita A los pollos Voy a coger todo esto Todo es tela, tío No, si por tela No será Desde luego ¡Madre mía! Pero, ¿qué cojones? Por tela no va a ser Eso seguro No hay nada más aquí Vale A ver Vamos a hacer una cosa Actívate una bengala Actívala ¡Lash! Y lánzala por ahí ¡Wiii! ¡Uy! ¡Qué mal, eh! ¿Eso qué es? ¿Agua? ¿Eso de ahí abajo? ¿Eso? Va para allá A donde llegue Joder Por allí baja más Aquello, tío Bueno Vamos Habrá que ir bajando Yo que sé Lo que no sé Si bajar por aquí Con el piolet O volver y bajar Por el otro lado No lo sé A no ser Ah, el otro lado Es eso de ahí Esa es la bajada Del otro lado, ¿no? Por ahí arriba Por donde pasé Por ahí detrás Y llegué hasta ahí No hay nada Por aquí A ver Y bajo aquí ¡Pum! ¡Wiii! Puedes bajar Con piolet O normal, ¿no? Por lo que parece De todas formas Luego probaré Lo del piolet A ver si lleva A algún otro lado O qué Voy a subir ahí Un segundo Que puede ser Que haya un documento Así me aseguro Madre mía Los 400 palos Y las 600 piedras Tío Qué dolor Cada vez que lo veo Ahí ¡Uf! Y esto ¡Anda! ¡Eh! ¿Ves? Orden de No sé qué No sé lo que significa eso Bueno Mira, onda Hay otra linterna La linterna Suelen estar En varias ¡Anda! Una brocha Pero ¿y para qué es la brocha? Si la pintura La puedo usar Directamente Míralo No hay nada más ¿No? Rollo una pared de estas Que se explote o algo ¿No? No tiene pinta ¿No? Hay que bajar Por aquí subo a donde digo Mira, voy a asomar Para que Por lo menos Para comprobarlo Pero tiene que ser Míralo Ahí cogí la pierna Y por ahí me metí Sí, sí, sí O sea, la faunfa abajo ¿Y ahora por aquí? ¿Qué es eso? ¿Parece yo ver algo raro ahí? ¿O? No Es mi vista Ya me falla también Te he añadido la sección De notas del libro Sí, sí Me parece estupendo ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué me voy a encontrar Ahí abajo? De todo, ¿verdad? De todo Y nada bueno Ay Aquí, por allí Por allí No sé qué No sé cuánto Madre mía Qué pedazo de bajada Chaval Vale, vale, vale Vale, vale A ver Ah Esta cueva Me suena de cuando jugamos Con Con Nemesis y el cabeza Hostia, parece una entrada Secreta, eh Mira qué pintón Tiene esa pared Parece una entrada Secreta, tío Vale, tengo que Eh Que hago un sol Sí, no me la voy a jugar No me la voy a jugar Que aquí no me pueden revivir Que no he muerto todavía Por cierto ¡No! Le había dado un venazo Ahí, eh Yo no he hecho nada Se estaba empezando a caer No sé Me he rayado Pero vamos Que lo flipas Pedrito Vamos para abajo Dime qué va a estar aquí El equipo de buceo Es ahora mismo lo que más busco Por favor Ojalá, tío Ojalá fuese en esta cueva Es que no me acuerdo Oh, Dios Me pongo caliente Como peglilla Podría haber bajado Por ahí Y voy a No Bueno Me sirve Anda La Biblia Corred Que tiene la Biblia Bueno Era para coger eso Bien, bien Así vamos pillando La mayor cantidad de documentos posibles Básicamente No está mal Voy a dar otro salto Me la juego Bien jugado Bien jugado Bien jugado Me acuerdo que estábamos aquí En el cooperativo Estaba el cabeza Viniendo por aquí Y Nemesis estaba ahí Esperando Y dice ¿Cómo has llegado tan rápido? Digo, saltando Y viene y hace ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Digo, no Pero por ahí no Cuando ya estaba en el aire ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Eso es lo que mola De jugar los multi Lo que pasa es que A mí estos juegos Pues también me gusta Hacérmelos en solo La verdad A ver, a ver, a ver A ver A ver Algo por aquí detrás De las piedruzcas estas Madre mía Madre mía ¿Cómo hago parkour, eh? ¡Oh! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Me pasa a morir! ¡Me guste o no! Dios, qué duro, ¿no? No, no, no ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves? Espérate Que esto es una zona Un poco extraña Para pelear Ah, esto es una puerta De estas que llevan Al final del juego ¡Muere! ¡Qué duro! ¡Hala, que viene el otro! ¡Muere! Se revienta Se revienta El personaje ¡Muere! Madre mía Como grita A ver los bebés Uno Dos Tres Y cuatro ¿Muertos los dos? Si acaso No sé si esta cueva Es la que me debería Haber metido, eh? No sé yo ¡Ah, no! ¡Está vivo! ¡Pero cómo te atreves! Toma, por estar vivo Voy a cortarle la cabeza Y le voy a cortar Un par de brazos La pierna la puedo coger Pierna obtenida Ya no puedo llevar más Voy a cortarle este otro brazo No ¿Qué hago con este? ¿Lo quemo? ¿Y esto si lo quemo Me dará huesos? No lo sé Voy a avanzar Luego si eso Ya sé que está ahí ¿Sabes? ¿Esto qué es salida? ¿O que me voy a otro sitio? A ver Es otro lugar Más para bajar Y si voy para acá Aquí es donde se ve un cabrón Si te asomas por aquí Se llega a ver un hío puta, eh Bueno, la otra vez Por lo menos se ve un cabrón ahí Anda, otra foto Es otra pieza de la Ahí está La pistola Son ocho piezas en total Hasta que no consigas Esas ocho piezas No la tienes ¿Ves? El bicho está gritando Está por ahí, eh Hay veces que viene Y se asoma De hecho Mírale Si sea aquel del fondo ¿Le veis? Está allá al fondo Sí que se le ve Sí Sí que se le ve Sí que se le ve Y se le ve ¡Gracias!